hermano, es berlio, que lo bendiga hermano saludos acá vamos vamos a cruzar el río el río Sarajitsu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya que ya lo ve sobre esa luchacha Acaban de nuevo los muchachos No, 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 no ¡Vamos! Rodillas para arriba Mi mano se dolió Mi grupo finchita de patas